Esta es la segunda unidad que adquiere el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo para ampliar el programa de segregación en la fuente y la recaudación de residuos sólidos inorgánicos domiciliarios. Creo que esta nubea nos va a ayudar muchísimo. Tú sabes que tenemos el compromiso de atender a 17.000 familias en la provincia de Trujillo y este cambio nos va a permitir más el otro que tenemos por lo menos poder acopiar un promedio de 5 toneladas diarias y poder cumplir con el programa. Y vale invocación a la población, sé que hemos tenido algunas dificultades por la capacidad operativa al contar con una sola unidad. El gerente del SEGAT, Kenny Heredia, manifestó que con esta mayor recolección de residuos sólidos en nuestra ciudad se logrará alargar la vida útil del relleno sanitario que se encuentra a punto de colapsar. El nuevo vehículo será incorporado a la subgerencia de tratamiento y disposición final. Mira, hay empresas que producen prácticamente el 90% de producción con material reciclado entonces de alguna manera están contribuyendo. Otro mecanismo es que esto permite que menos residuos sólidos lleguen al botadero y lógicamente la vida útil de este botadero todavía aún se va a alargar. ¿Cuánto recogían antes? Normalmente estamos recogiendo 1.8, 2 toneladas diarias. Heredia García precisó que con este camión furgón se mejorará la recolección en los 59 territorios vecinales de Trujillo.